Estamos trabajando muy bien en todos los sectores, en todas las áreas y bueno, sentimos satisfechos con todo el andar, digamos, diario de la cooperativa en cuanto a los servicios que van creciendo, que se van desarrollando vamos prestando cada vez mayor cantidad de servicios y mejor calidad estamos trabajando mucho en lo que es energía también, haciendo grandes inversiones para lo que se viene del verano, que seguramente va a haber un consumo fuera de lo habitual, porque cuando llega el verano, los aires acondicionados, ventiladores también producen un gran consumo, tanto en el comercio como en la parte social, en la parte urbana así que, bueno, cuidando esos detalles para pasar un verano tranquilo estamos trabajando en eso, estamos trabajando con la fábrica de premoldeado con grandes compromisos a través de los pedidos que nos han hecho así que estamos trabajando 20 horas diarias, en doble turno produciendo permanentemente los adoquines para pavimentación de calle y esto es lo que nos ha atrasado y estamos con esta deuda pendiente de los bloques de hormigón para vivienda si por ahí la gente nos consulta esto, que va hacia la planta y se encuentra que no se está vendiendo no, bloque en este momento no, no hemos tenido la oportunidad o sea, hicimos unas muestras, anda bien la máquina, está produciendo muy bien pero seguramente vamos a tener que poner otra línea de producción de seguir así o cambiar de metodología pero trabajar un poco con cada una de ellas así que estamos analizando y pensando bien porque son inversiones importantes para la cooperativa pero bueno, seguimos adelante con todo esto por otro lado, también les vamos a presentar ya en la semana con seguridad un par de vehículos, un vehículo nuevo que hemos comprado una camioneta para redes también y una grúa nueva también para todo lo que hace a energía más todas las que hemos comprado antes así que tenemos un plan de proyección importante para todo lo que es área como el internet, que ya tenemos casi de 4.000 asociados lo que permitió a muchos vecinos, a muchas localidades a muchos municipios e instituciones brindar este servicio que le abrió las ventanas al mundo a los chicos, a los jóvenes a esta juventud maravillosa que viene creciendo y desarrollándose ayer, ayer el sábado, o el viernes el viernes estuvimos con los jóvenes de la próxima semana estudiantil entregándoles los buzos un clásico, digamos, de todos los años donde la cooperativa aporta con los buzos para poder distinguirlos a ellos en esta semana estudiantil de estos jóvenes que tienen tanto espíritu y tanto anhelo de tener un futuro mejor para nuestro querido Villa Dolores que sigue creciendo y desarrollándose día a día con un montón de obras y servicios también y la cooperativa acompañando este crecimiento este crecimiento tenemos que acompañar todas las instituciones porque si no se queda no sé, tenemos que tanto en salud tanto en servicios tanto en deporte tanto en cultura así que, bueno, muy satisfecho de poder estar al frente de esta cooperativa con un hermoso cuerpo de consejos de consejeros que colaboran y cada uno hace su parte diversifican Luca a a a a a a Gracias por ver el video.